este es el ejemplar del genízaro es una de las plantas que estuve a punto de perder como pueden observar aquí tiene bastantes mordiscos pues estos fueron mordiscos que fueron verificaciones que tuve que hacer ya que se estaba secando se estaban pudriendo las raíces y por esa razón nunca germinaba entonces tuve que hacer un cambio de raíz tuve que hacer un cambio de recipiente tuve que sacarle el saco en donde se encontraba que ya estaba muy comprimido y por esa razón había demasiada humedad entonces se estaban pudriendo entonces no rebrotaba nunca por ese motivo y pues como pueden ver en esta zona el ya se estaba secando el aquí anteriormente tenía otro rebrote parecido a este pero se estaba secando se estaba pudriendo pero bueno una vez que hice ese trabajo pues la planta se restableció nuevamente y ya dio inicio a su crecimiento como pueden observar aquí ya lleva un rebrote muy bien marcado ya a punto de empezar a abrir y pues a dar inicio nuevamente a su formación con el tiempo él en esta zona va a encorchar igual en todos los puntos donde hice los cortes él va a encorchar bien y va a ir como se llama cicatrizándose así que eso es lo de menos en este caso tengo este otro también que también estaba a punto de perderlo debido a que ya tenía demasiado tiempo en estar en un estado dormante igual también ya se estaba secando tuve que hacer el mismo proceso de sacarlo del recipiente en donde estaba limpiar sus raíces reubicarlo bien y pues dio inicio a su crecimiento también como pueden ver está más un poco más adelantado en desarrollo que el anterior y va muy bien va muy sano ya voy incluso redirigiendo sus ramas como pueden ver va esta aquí y tiene esta otra que va a ir por esta zona aquí tengo dos también en esta parte de aquí una que va a ser para el lápice y la otra que va a ser para la rama pues lo importante es que ya también dio inicio a su crecimiento y aquí tengo el guayacán como pueden ver he desfoliado toda la parte que estaba aquí en el lápice para darle entrada a la luz y lograr desarrollar bien estas ramas porque como les dije anteriormente lo que uno busca primero formar es las ramas que se encuentran abajo entonces hay que priorizar el desarrollo de lo que son las primeras ramas esta es la primera rama entonces esta es la que principalmente se tiene que desarrollar bien crear una buena ramificación un buen grosor en su base para luego ir formando la segunda aquí está como pueden ver va bien bien ramificado lleva buen grosor y de paso ya di inicio para la formación de la tercera entonces ya lo que es la distribución de sus ramas ya está está bien ubicado ahora es cuestión de ir dándole densidad a cada una de ellas y en proporción como pueden ver esta por ser la primera tiene que ser la rama más larga y la más desarrollada entonces por esa razón voy dándole prioridad formar esta esta segunda rama a una menor distancia que la primera igual al final terminar con esta un poco más corta entonces por el momento tengo que estar manteniendo esto eliminando los rebrotes para darle lugar al desarrollo a las ramas que se encuentran abajo si no él se dedica a desarrollar el ápice y entonces estas ramas quedarían débiles siempre con poca estructura entonces por esa razón se debe hacer esto una vez que estén bien formadas a como las pienso dejar entonces dejaré que se desarrolle la parte superior para continuar con el el final de la estructura aunque esta que está aquí la intención puede hacer un doble tronco entonces después tendré que trabajar en esta parte engrosarlo e irle dando sus ramificaciones hasta terminar en un ápice pero de manera individual estos dos